Estos son los nueve récords más desquiciados que seguramente nadie alcanzará nunca en los Juegos Olímpicos. Hay de récords a récords. Y hoy les traemos nueve que son casi imposibles de romper, que se han dado en los Juegos Olímpicos y que seguro algunos no conocían. Y si no los conocían es porque no nos siguen. Suscríbanse, calienta, apunta MX y activen las notificaciones ya que les traemos el mejor contenido deportivo. Nueve, las 23 medallas de oro. ¿Quién más, señores? ¿Quién más? Don Michael Peltz. Uno de los atletas más impresionantes que ha dado el mundo. Mi compadre en toda su carrera logró ganar 23 medallas de oro. Una maldita locura. Parece inalcanzable, no hay deportista que pueda siquiera acercarse. Y eso no es todo, figura. Ocho de esas 23 medallas las consiguió en los Juegos del 2008. Un desquiciado total el nadador estadounidense. Ocho, el salto del siglo. Así es como se le conoce a lo hecho por Robert Bima. Y es que en los Juegos del 68 logró un salto de casi nueve metros. Ocho punto nueve para ser exactos. Pero no se pasen, chequen esto. Yo ando sobre el metro ochenta, uno setenta y siete. Este compadre saltó cinco veces a mí. O sea, cinco figuranas de distancia. Tan grande es que se le dice Bimonesque a un logro atlético extraordinario. O sea, eso está medio Bimonesque. Eso que hiciste, Bimonesque. Número siete, tocar el cielo. Ya que hablamos de saltos, el de Yelena y Zimbayeva no se queda atrás. La atleta rusa, además de destacar por su belleza, también rompió un récord que parece inalcanzable. Logró saltar cinco metros en el salto con Garrocha. Siguiendo el ejemplo de figurón, Yelena saltó como tres Scarletts. Esto es una locura. A ver si hay alguien que lo llegue a superar. Yo no creo. Número seis, mil medallas de oro. Porque no todos son récords individuales. Ahí les va este datazo que ha logrado Estados Unidos. Tienen más de mil medallas de oro. O sea, hablamos de que muchos países soñan con ganar una medalla de oro. Y en Estados Unidos se están pasando que hasta se aburren por ganarlas. Casi casi las pueden arreglar en Halloween a los niños cuando se quedan sin dulces. Cinco doble campeonato de maratón. De por sí ganar un maratón olímpico es algo que desafía los límites de cualquier persona. Ahora imagínense ganarlo dos veces seguidas. Esto lo logra nada más y nada menos que Waldemar Sierpinski. El alemán es el único bicampeón olímpico de maratón en la historia. Cuatro, el flash humano. Usain Bolt es un maldito fuera de serie. El jamaiquino además de caernos bien a todo el mundo. Se convirtió en el hombre más veloz del mundo y de la historia. Y logró una marca de 9.63 segundos en la prueba de 100 metros. Solo Jürgen Damm sería capaz de romper ese récord. Pero no creo que compita. Así que por ahora es completamente irrompible. Tres, la niña que ganó el oro. ¿Qué hacían ustedes a sus 13 años? Creo que yo jugaba todavía con mis amigos de la cuadra. Es más, estaba en la primaria. Pero un Barger y Gestring ganaba un oro en clavados. Eso detenía cuando ganó su medalla de oro. Siendo la medallista de oro más joven en la historia de los Juegos. Dos cuarenta años compitiendo. Se le fue toda la vida compitiendo. Su nombre es Ian Miller y aunque no lo crean participó en 10. 10 Juegos Olímpicos. Desde el 72 hasta el 2012 el jinete canadiense se la pasó compitiendo cada cuatro años. Aunque solo pudo ganar una medalla de plata en 2008. Bueno. Número uno, el 10 perfecto. Nadie como Nadia Komanechi. Su récord, dicen, es el que creen es imposible siquiera igualar. Y es que quien lo logre, precisamente, solo la igualará, pero nunca la podrá superar. Ella tiene el 10 perfecto en gimnasia. Es más, en ese entonces me había un tablero para ponerle el 10 en vivo y le pusieron 1.0. ¿Creen que algún día puedan romper estos récords? Los lee en los comentarios. Y dicho sea de paso, si ustedes quieren un 10 perfecto, tienen que suscribirse a Caliento.mx y activar las notificaciones. Solo así tendrán más acción y más diversión.